Y aquí tenemos otro de los productos más icónicos y más top ventas del laboratorio Nuxe. Nuxe Lans Contorno de Ojos, ya lo sabéis, la línea originalmente era Nuxe Lans, fluido de día y de noche, luego pasó a duplicarse, digamos, Nuxe Lans fluido de día, Nuxe Lans fluido detoxificante de noche y añadieron pues el contorno de ojos. Este es uno de los contornos que más triunfa dentro de Nuxe. ¿Por qué? Primero de todo, buena formulación, bastante decentona, con extracto de pasiflora, ácido y alurónico de diferentes procesos moleculares. Bueno, una composición que hidrata, que rellena, que calma y repara. ¿Pero qué tiene? ¿Qué plus tiene este producto? Pues mira, yo este producto lo veo sobre todo para el día. ¿Por qué? Pues porque junto con esta composición incorpora una serie de pigmentos, vamos a decir, que proporciona un efecto blur que es muy, muy resultón y muy, muy adaptable a nuestra piel. ¿Qué consigo con esto? Pues de una manera muy sutil, porque no es un corrector, esto lo primero que quiero dejar claro clarinete, esto no es un corrector de ojeras, es un producto que por una parte nos va a tratar la zona del contorno de ojos y por otra parte nos la va a embellecer. Es un efecto perfeccionador también, yo un ligero color. Lo recomiendo igualmente para hombre, mujer, para cualquier tipo de persona, porque es un acabado súper natural, entonces tú te lo aplicas con el contorno de ojos, ya lo sabéis, por esta zona de hueso orbicular y tiene la ventaja de que con estos pigmentos que lleva y nácares, pues consigue un efecto buena zona de contorno de ojos, iluminador, unificador, perfeccionador, súper autoajustable, es decir, se ajusta perfectamente a las diferencias de pigmento que hay en la zona. Y bueno, como digo siempre, es un producto que para esas personas que buscan un contorno de ojos de origen, con ingredientes sobre todo de origen natural, que son personas prácticas, que en un mismo gesto quieren tratar, prevenir y corregir ligeramente, pero corregir sutilmente, me parece un productazo y os puedo decir que es de los productos que más triunfan en cualquier tipo de público, o sea, hombre o mujer, cualquier tipo, y que fideliza muchísimo también, porque nos permite nuestra vida, pues ir de una manera rápida, quitar, digamos, quitar pasos de nuestra rutina cosmética y en un mismo gesto tratar y, digamos, difuminar un poco nuestras pequeñas imperfecciones que hay en la zona. Bueno, el pero que le pondría, pues que yo no lo veo, por ejemplo, en un contorno de ojos, a priori no pasaría nada, pero no lo recomendaría por la noche, no me gusta que por la noche la piel duerma con pigmentos, aunque sea simplemente en la zona del contorno de ojos. Tampoco es un contorno de ojos, digamos, que sea súper potente en activos, esto hay que decirlo, claro, claramente también siempre, pero bueno, como he dicho, es un producto que aúna muchas funciones, que hidrata, rellena y repara, me parece genial, en función de la necesidad del contorno de ojos, y que nos permite, pues eso, aparte de difuminar esta zona, que es una zona que cada vez nos preocupa más, la zona del contorno de ojos y donde cada vez se manifiesta más el envejecimiento de todo tipo de cansancio, el envejecimiento de la piel y, bueno, todo, todo, todo se nos está centrando en esta zona, bueno, pues para estos productos, sobre todo para durante el día, para la rutina facial diurna, me parece, pues, canulita en rama.